El tema del cambio climático causado por la actividad humana tiene que ver, fundamentalmente, con la acumulación de gases en la atmósfera por encima de los niveles, digamos, preindustriales. Las emisiones no sólo están aumentando a pesar de los acuerdos internacionales, sino que está aumentando el ritmo de aumento, y cada vez aumenta a más velocidad. Los últimos datos conocidos de este año de 2015 son ya verdaderamente muy alarmantes. 2015 está siendo el año más cálido desde que se tienen registros. Estamos ya en un aumento de las temperaturas medias. Siempre que se habla de temperaturas medias se habla desde antes de la revolución industrial. Por lo tanto, estamos en un aumento de las temperaturas medias de un grado centígrado de media global. Por lo tanto, ya la cosa va bastante avanzada y con una concentración de CO2 en la atmósfera que ha alcanzado ya las 400 ppm, las 400 partes por millón. El otro día estuve leyendo sobre la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera y una concentración de 400 ppm no ha habido en la Tierra, en nuestra atmósfera, desde hace 3 millones de años. Por lo tanto, estamos hablando de un mundo completamente diferente al mundo que conocemos hoy. Hace 3 millones de años el nivel de los océanos era 40 metros más alto que el actual, no había hielo en el Ártico, la distribución de los ecosistemas y de las especies era completamente diferente. Es decir, que realmente estamos entrando en un escenario absolutamente imprevisible. Pensemos lo que puede suponer para seguir más lejos para las ciudades, para nuestras ciudades, sobre todo las que están en la costa, una subida del nivel del mar, no te digo ya de 40 metros, sino de un metro número, como sabéis. La concentración de CO2 se mide en un observatorio en Jaguar, se mide ahí porque es una zona muy alejada de cualquier punto de emisión y entonces digamos que es donde se va dando el dato objetivo. Ahí estamos en 400 partes por millón. Realmente, y veis que también el ritmo de aumento, también cada vez va creciendo más. Estos gráficos lo que muestran es un poco la evolución por regiones. Vemos que en la Unión Europea prácticamente el nivel de emisiones se ha estabilizado gracias al protocolo de Kioto, pero es un dato que tiene un valor relativo porque como se ha puesto de manifiesto, lo que ha hecho la Unión Europea ha sido exportar la producción más contaminante a los países en vías de crecimiento. Por lo tanto, aunque la Unión Europea es la que muestra un mejor gráfico, que es la línea negra, la línea azul es la línea de, digamos, de carbonización de la economía. O sea, cuánto carbono necesitamos para crecer una unidad de Producto Interior Bruto. Vemos que efectivamente cada vez dependemos menos del carbono, pero sin embargo las emisiones siguen agitando. Y es espectacular, claro, el aumento en China, en la India, en los países emergentes. La bajada que veis en FSU, FSU significa Antigua Unión Soviética, Former Soviet Union, y sabéis que cuando se cayó el muro en 1989, pues hubo una cierta desindustrialización y eso generó una bajada en las emisiones, pero ya se está recuperando y está aumentando. Bueno, ¿en qué estamos? Pues en que, como he dicho, las temperaturas medias no paran de aumentar y a pesar de que los escépticos del cambio climático, los negacionistas, también hablaremos del negacionismo, llevan tiempo diciendo que las temperaturas se habían estabilizado, por supuesto, se habían... no sé si lo veis porque esto de... ¿Esto de... molesta lo de... Sí, 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 sí. Ah, lo veis en la pantalla de la ropa. Sí, sí. Bueno, veis que... ¿Veis que desde que se entra en el siglo XXI, los niveles de, digamos, de temperatura media, prácticamente parece que se estabilizan, ¿no? Y eso ha sido utilizado, eso ha sido utilizado por los escépticos del cambio climático para decir que, bueno, en realidad, el cambio climático se ha detenido. Ya en 2015, ese... que no está todavía ahí, pero ya sería nuevamente un nuevo pico y lo que la comunidad científica nos está diciendo es que ese parón en las... en el aumento de las temperaturas medias tiene que ver con que el calor se está acumulando sobre todos los océanos. Que el calor se acumule en los océanos tiene... es un arma de doble filo. Por un lado, porque se amortigua ese calentamiento que es terrestre, pero por otro lado, ese calor va a acabar liberándose. Y en el momento en que se libere, pues las consecuencias todavía pueden ser mucho más graves de lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, cuando oigáis decir que, bueno, en realidad, el cambio climático se ha parado porque ya no hay ese aumento, en primer lugar, 2015 ya vuelve a suponer un aumento grande y en segundo lugar, tiene que ver con esa acumulación de calor de los océanos que realmente es muy preocupante, ¿no? Bueno, básicamente sabéis que hay dos sumideros importantes de CO2. Uno son los océanos, la capacidad de los océanos de absorber CO2 y otro son los bosques. Y estos sumideros se están destruyendo también por la propia acción del cambio climático. Este gráfico lo que muestra es que por cada tonelada... Hace unas décadas, por cada tonelada de CO2 que emitíamos, 400 kilos se quedaban en la atmósfera y hoy se quedan 450. La acidificación, el proceso de acidificación que se está generando en los océanos hace que sean cada vez menos eficaces en la propia absorción de CO2. Es decir, que realmente estamos emitiendo más y los ecosistemas son capaces de absorber menos, ¿no? Y esto hace que el problema, pues, se vaya agravando. Bueno, en nuestro país, básicamente los impactos son bien visibles, aumento de las temperaturas, pérdida de glaciares, el 85% de los glaciares del Pirineo han desaparecido, de acuerdo con un informe de la Universidad de Zaragoza. La subida del nivel del mar, tanto en el Mediterráneo como en el Catábrico, es una realidad. Los grandes incendios forestales, independientemente de cuál sea el número de incendios que se producen, lo cierto es que hay una cifra que siempre aumenta, que son los grandes incendios. Los grandes incendios son los que afectan a más de 500 hectáreas y aumentan sistemáticamente porque cada vez son más los días en que se dan las condiciones de llamado 40-40-40, que es más de 40 grados de temperatura, con una humedad inferior al 40% y con una velocidad de viento superior a 40 km hora. Cuando se dan esas condiciones en verano, que cada vez hay más días que se dan, es mucho más fácil que se produzcan grandes incendios y que estos incendios sean muy difíciles de parar. Y si recordáis la serie de los últimos años en lo que se refiere a incendios forestales, cada vez son más esos incendios, grandes incendios forestales, siempre van en aumento, independientemente de que sea un año más húmedo y haya menos incendios en total, grandes incendios aumentando, lo cual es un síntoma de que las condiciones indudablemente están cambiando. Esto ya son un buen tema del flanking, que ya lo conocéis, no me voy a enrollar ahí. Este dato sí es interesante, porque este gráfico lo que viene a mostrar es que la segunda ley amarilla operativa son las reservas de lo que se puede considerar económicamente recuperable de combustibles fósiles. Bueno, pues con que solamente un 25% de lo que se consideran reservas económicamente recuperables, que eso es un concepto variable en función de muchos factores, pero lo relevante es que con quemar un 25% de las reservas que ya conocemos estaríamos emitiendo suficiente carbono como para ir por encima de ese grado y medio que queremos evitar para evitar un cambio climático digamos, catastrófico. Bueno, este es un gráfico que me interesó mucho porque lo que viene a demostrar es que existe una relación directa entre la dependencia energética exterior y aquellos países que se vieron más afectados por la crisis económica, que se han visto más afectados por la crisis económica. Esto es la Unión Europea, donde prácticamente, quitando Dinamarca, que es el país más autosuficiente en generación de energía renovable, los países más afectados son los más dependientes energéticamente, ¿no? Porque por la vinculación entre generación energética y dependencia exterior. Bueno, la energía nuclear no te lo voy a contar, quería llegar un poco a la cumbre anterior a esta, que fue la cumbre de Copenhague. La cumbre de Copenhague, o la cumbre de París, que vamos a tener entre el 30 y el 11 de diciembre, son el lagón final de un largo proceso. Un proceso que empieza en el año 92 en la cumbre de Río de Janeiro. La cumbre de Río de Janeiro, que fue la primera gran cumbre medioambiental que se produjo como consecuencia de grandes movimientos en la calle, que hubo sobre todo a finales de los años 80, a los cuales los gobiernos lanzaron el mensaje aquel de, bueno, ya nos hemos enterado, efectivamente hay un problema, vamos a tomar las riendas. Hoy sabemos, muchos años después, de que eso no ha sido así. Pero fundamentalmente en la cumbre de Río se adoptaron tres grandes acuerdos. Un acuerdo contra el cambio climático, el convenio internacional contra el cambio climático, un acuerdo por la protección de la biodiversidad, y otro contra la desertificación. Y además hubo un cuarto elemento, que también fue relevante, sobre todo, y que nos interesa mucho a nivel municipal, que fue la adopción de lo que se llamó las Agendas 21, que surgen precisamente de la cumbre de Río como, digamos, propuesta para la acción municipal en materia de cambio climático. Bueno, en el año 92, como digo, los jefes de Estado y de Gobierno toman la decisión de adoptar un acuerdo global contra el cambio climático, es decir, que ya en el año 92 hay un reconocimiento político por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de que el cambio climático es un problema al que hay que hacerle frente. Creo que esto es muy relevante, porque luego, por ejemplo, uno de los hechos que ocurrió en la cumbre de Copenhague, fue que en las conclusiones se decía que el cambio climático es un problema y tal. Y entonces decíamos, bueno, ha sido un gran éxito porque los jefes de Estado reconocen que el cambio climático es un problema. Y entonces decíamos, bueno, ha sido un gran fracaso, porque eso ya lo reconocieron en el año 92. Si todo lo que tienen que ofrecer 20 años después es que reconocen que hay un problema, pues realmente vamos mal. Y efectivamente los primeros pasos fueron muy rápidos. En el año 97 se firma el protocolo de Kioto, que el protocolo de Kioto fundamentalmente lo que hacía es obligar a los países industrializados, que eran los que se llaman del anexo 1, a reducir sus emisiones. Los países que en aquel momento se llamaban no industrializados, países en desarrollo, países como China, la India, etcétera, etcétera, eran países que estaban en el anexo 2 y que no estaban obligados a reducir sus emisiones de acuerdo con el protocolo de Kioto. Es decir, solo afectaba a los países miembros de la OCDE y como digo, pues, bueno, tuvo mucha importancia, pero al proceso de elaboración del protocolo se llevó muy rápido, comparativamente, 5 años, y sin embargo luego se tragó mucho en su entrada en vigor, que esto es importante porque no basta con que un acuerdo internacional se firme, sino que luego para que tenga valor legal tiene que ser ratificado por los parlamentos de los países y ya entra en la OCDE. Se tardó, se tardó 5 años. Hubo países, el más notorio fue Estados Unidos, Al Gore, si lo recordáis, cuando Al Gore sacó en 2007 su documental Una verdad incómoda, le acusaban de que no había firmado el protocolo de Kioto. Lo cierto es que Al Gore estuvo en Kioto en el año 97 y firmó el protocolo. Lo que pasa es que luego, cuando llegó a su país, cuando llegó al Congreso americano, el Congreso no lo ratificó. Y por eso Estados Unidos, aunque firmó el protocolo, no se ha visto obligado a reducir sus emisiones y de hecho sus emisiones han seguido aumentando. Bueno, después de que Kioto entre en vigor, como digo, bueno, pues sobre Kioto podemos hablar lo que queramos, si fue una herramienta válida, si no lo fue. Yo creo que el protocolo de Kioto en su momento tuvo su importancia y su valor y demostró que se podía llegar a acuerdos y se podían reducir las emisiones, pero lógicamente se quedó muy obsoleto en muy poco tiempo porque el problema se seguía agravando y sobre todo porque los que estaban aumentando rápidamente sus emisiones no se veían afectados por este acuerdo. Y entonces, en el año 2007, se produce la cumbre de Bali, que es la cumbre preparatoria, donde se establecen los criterios que se deben firmar en la cumbre de Copenhague, donde todos esperábamos que Copenhague fuera realmente el momento en el que la humanidad se diera un acuerdo global contra el cambio climático. Y he querido detenerme un poco en esta cumbre porque precisamente para entender lo que se está hablando en París hay que también analizar un poco lo que ocurrió en Copenhague, que yo creo que es bastante relevante a lo que se va a hablar este fin de semana. ¿Qué es lo que esperábamos? ¿Qué es lo que se pedía en Copenhague? Pues fundamentalmente, lo que se llama un acuerdo vinculante, justo y ambicioso. Sigue siendo lo mismo, es decir, lo que pedimos en París es exactamente lo mismo que pedíamos en Copenhague porque realmente se han perdido cinco años de inacción en la materia y cuando hablamos de un acuerdo vinculante sigue siendo un acuerdo vinculante lo que queremos que salga de París. Vinculante significa que los países tengan que responder, los gobiernos tengan que responder ante los acuerdos que firman, como ocurrió con el protocolo de Kyoto en su momento para los países que lo hubieran firmado. Que sea justo, quiere decir que la responsabilidad recaiga sobre todo sobre aquellos que han tenido una mayor incidencia histórica en el aumento de las emisiones y que sea ambicioso, quiere decir que realmente vaya al cumplimiento del acuerdo internacional, digamos, de lo que la comunidad científica internacionalmente está reclamando, que es evitar subir por encima de los dos grados centígrados de los que estamos hablando. Bueno, realmente de Copenhague suele salir una declaración política, como he dicho, que reconocía el problema, pero muy poquito más. Y aquí hay un dato preocupante, y es que una de las cosas que se ha pedido también en París, como se hizo en Copenhague, fue a los estados que pusieran sobre la mesa, que pongan sobre la mesa cuáles son sus compromisos de reducción de emisiones. Bueno, pues hasta el momento, esos compromisos que han puesto sobre la mesa, según los cálculos de Naciones Unidas, no sirven para llegar, para evitar ese aumento por encima de los dos grados. Los cálculos que hace Naciones Unidas es que con los compromisos que hay a día de hoy puestos encima sobre la mesa, de París saldrá un acuerdo por el cual las temperaturas aumentarán por encima, alrededor de los 2,7 en tres grados puntinos. Estos son, lógicamente, unas cifras que son inaceptables, por lo tanto, lo que hay a día de hoy encima de la mesa es inaceptable para nosotros. ¿Qué es lo que motivó el fracaso del fracaso de Copenhague? Creo que esto es importante verlo, por lo menos, por encima, para saber cómo estamos de cara a París. Y el primer motivo del fracaso, que es el más grave, yo creo que no ha cambiado sustancialmente, y es la voluntad, la falta de voluntad de los gobiernos para hacer frente a París. Yo creo que esto no ha cambiado y, de hecho, en Copenhague, cuando le dieron el premio Nobel de la paz a Barack Obama, justo fue a recogerlo a Oslo unos días antes de que comenzara la cumbre. Y allí todo el mundo esperaba que hiciera una declaración, una declaración hablando del compromiso que iba a adoptar Estados Unidos, y ese compromiso no se adoptó, esa declaración nunca se hizo, y desde mi punto de vista, ahí es donde empezó el fracaso de la cumbre, es decir, la cumbre empezó ya fracasada, porque esa voluntad no existía. ¿Existe ahora la voluntad? Bueno, esto lo podemos discutir. Yo creo que hay un mayor reconocimiento del problema, creo que cada vez es más difícil negar el problema del cambio climático, pero no creo que exista esa voluntad real de hacerle frente. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, en Copenhague ya estaba en pie ya el compromiso 20-20-20 famoso de 20% de reducción de las emisiones y de 20% de la generación de energía de fuentes renovables para el año 2020, eso ya estaba, ya era un compromiso que había sido adquirido por la Unión Europea. Y lo que se reclamaba es que Europa liderara y sacara un compromiso mayor, que diera un paso adelante y que dijera nosotros vamos a reducir un 30%. Eso tampoco ocurrió, es decir, Obama no dijo nada, la Unión Europea no puso sobre la mesa un compromiso mayor del que ya había adoptado y entonces los países, los países, los grandes países que podemos llamar contaminadores o como los queramos llamar, liderados fundamentalmente por la India, pero que eran la India, perdón, por China, que eran China, la India, Brasil, Rusia, creo que me queda alguno por ahí, pero no, era el que se llamaba en los Brics, Sudáfrica puede ser, Sudáfrica. Básicamente lo que decían es bueno, si Estados Unidos no se va a mover, si Europa no se va a mover, nosotros tampoco. Y ahí se terminó, ahí se terminó la cumbre realmente. Me decía José Ra que contara también como funciona una cumbre de estas. Bueno, esto es una cumbre como la de no sabemos cómo será la de París, luego hablaremos de la situación actual, de lo que ha pasado en Francia, etc. Pero básicamente es una cumbre de muchísima gente, había acreditadas del orden de 40.000 personas en Copenhague, 40.000 personas incluye en primer lugar las delegaciones de todo tipo, organizaciones sociales, organizaciones de cooperación, sindicatos, los lobbies empresariales que no aparecen como, que no aparecen a lo mejor con sus nombres sino que y hay muchísimos eventos alrededor de la cumbre, ¿no? Uno de los eventos que será seguro, ocurrirá también en París, seguro, porque siempre lo hay, es de las ciudades contra el cambio climático, porque hay una organización internacional de ciudades contra el cambio climático que nos interesaría, no sé si alguno estáis en contacto o tal, pero que sí que interesaría entrar en contacto en aquellas ciudades en las que participemos del gobierno para, digamos, animarles a liderar este proceso, ¿no? Nosotros lo dijimos, yo tuve una reunión con Inés Sabanés y con Carmena en Madrid hace como un mes precisamente para animarles a que asumieran ese rol de liderazgo y de decir, bueno, puesto que al igual que ha ocurrido con el caso de los refugiados, los estados no están dando la cara, no levantaron, digamos, esa bandera de defensa de defensa de los derechos de las personas pues que fueran las ciudades las que asumieran como hicieron en ese caso el liderado en esta cuestión y se lo propusimos a Madrid y yo creo que Madrid pues, bueno, por lo menos está activando la cuestión, ¿no? También porque Manuela Carmena pues fue estas cosas que pasan, ¿no? Le invitó el Papa Francisco, ¿se llama? Sí. El Papa Francisco le invitó a un evento, en realidad ella participó en una parte sobre la prostitución me parece, pero luego le interesó mucho el tema del cambio climático y sí, se vino muy convencida de que esa era una cuestión que había que abordar. Entonces, bueno, pues ahí hay un espacio. Bueno, decía que entonces en la cumbre además de lo que es las negociaciones centrales pues hay muchos eventos paralelos de distinto tipo, algunos son internacionales como esto de las ciudades, organizado por las propias ciudades y otros son pues simplemente eventos que organizan pues, os podéis imaginar, la Alianza Internacional de Defensores del Petróleo. Entonces, pues es un lobby de los petroleros que organizan ahí una conferencia y invitan a la gente y tal. Hay una serie de organizaciones las que están acreditadas y las que llevan una trayectoria mayor que tienen un mayor acceso a las delegaciones gubernamentales incluso hay países allí donde hay una mayor tradición democrática y tal que las propias ONGs participan en las delegaciones porque la delegación de los países no son todas iguales en cuanto a número que esto es otra de las una de las desigualdades más relevantes en este tipo de conferencias. A lo mejor la delegación de Estados Unidos pues pueden ser doscientas personas. doscientas personas significa que constantemente están pues recibiendo informaciones pueden reunirse con unos con otros y su capacidad de influir normalmente de forma negativa en estos procesos es muy grande porque cuando tú tienes una delegación muy grande pues puedes estar al mismo tiempo reuniéndote con los países africanos con los países del sudeste asiático lo que sea tal incluso también con los países críticos. Y luego hay otros países normalmente pues que tienen delegaciones mucho más pequeñas las delegaciones medias de por ejemplo de un país de la Unión Europea pues puede ser de 15 o 20 personas y en esas delegaciones en algunos países europeos por ejemplo y en Australia Nueva Zelanda etc. pues puede haber gente de ONGs con lo cual el nivel de participación de las ONGs varía en función de la sensibilidad que tenga el gobierno hacia esas organizaciones y luego pues allí pues lógicamente te puedes ir uniendo etc. en cuanto a bloques pues por haceros una idea de lo que hay hay normalmente el bloque que reclama más acción son los países que están más amenazados por el cambio climático y suelen ser el grupo de países que representan las pequeñas islas del Pacífico Vanuatu y otras pequeñas islas que son países que van a desaparecer que realmente es un bloque muy activo diciendo oiga que es que si no hacen algo nosotros tenemos que desalojar nuestra isla e irnos a otro lado y luego pues ya a partir de ahí pues hay desde los países por ejemplo en el lado contrario pues están siempre los países los productores de petróleo que son contrarios normalmente liderados por Arabia Saudí que son contrarios a cualquier acción y que siempre están de la mano de las petroleras la Unión Europea suele ha solido estar históricamente en el lado de los que reclaman acción bien es verdad que precisamente en Copenhague por primera vez la Unión Europea perdió absolutamente el liderazgo en la cumbre climática porque básicamente al no dar un paso diciendo bueno vamos a ir más allá vamos a liderar al no querer liderar lo que hicieron el resto de países fue reunirse en una sala y por primera vez esa reunión decisiva ocurrió sin que la Unión Europea estuviera en la sala en la decisión de Copenhague participaron Estados Unidos y los países estos que os he dicho los llamados BRIC Brasil China la India Sudáfrica Rusia ahí se decidió lo que iba a salir a la cumbre sin presencia de la Unión Europea lo cual fue realmente el auténtico el auténtico fracaso de Europa por primera vez cuando había sido la que realmente había liderado había liderado este proceso entonces hay mucha interacción si la cumbre se produce en un ambiente de libertad y tal pues hay mucha interacción entre países organizaciones y tal yo por contaros una anécdota nosotros cuando hicimos la acción de la acción famosa de la pancarta de los líderes actúan y tal nos fuimos un día antes a una casa en el campo en Dinamarca a prepararla y yo estaba habíamos pedido una reunión a la delegación española que entonces estaba liderada por Teresa Rivera que algunos los conoceréis que era el gobierno de Zapatero y Teresa Rivera era la secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático y entonces pues íbamos a tener la reunión y yo me estaba desde la casa donde estábamos preparando la acción y me estaba whatsappeando con ella preparando la reunión y tal y cual pero yo no sabía que no iba a poder ir a la reunión porque pensaba que la cosa iba a ir más fluida y no que íbamos a acabar en prisión pero quiero decir que la relación era bastante fluida con la delegación gubernamental y eso refleja hasta que punto las ONGs en función de la relación que tengan con los distintos gobiernos pues pueden tener una mayor capacidad de influencia o menor bueno bueno en realidad la presentación estaba la presentación estaba estaba acabando esto es un poco lo que os decía el tema de la falta de liderazgo y que no subió ningún liderazgo alternativo y ahora mismo la verdad es que no hay en el mundo ningún país que realmente haya asumido la bandera de la lucha contra el cambio climático como digamos con un rol de liderazgo como en su día tuvo Europa ahora es una bandera que está tirada en el suelo y que ningún país realmente la recoge yo creo que los intereses las vinculaciones de los de los grandes lobbies son demasiado grandes y no hay quien quiera llevar adelante esta bandera ni siquiera la Unión Europea pero que va a hacer la Unión Europea con un comisario de medio ambiente que es Cañete que es un empresario petrolero realmente ya lo dijimos muy fuerte en su momento cuando se nombró a Cañete que era escandaloso que un empresario petrolero llevara la política europea en materia de cambio climático que ambición podemos esperar de una de áreas Cañete bueno y el tercer aspecto que también fue que también fue para mi un motivo muy importante del fracaso aunque yo creo que estuvo preparado la persecución de la sociedad civil nosotros bueno como he dicho en Copenhague había 40.000 acreditados y solamente se habían establecido un espacio para 15.000 personas eso estaba totalmente desbordado estaba muy mal organizado había muchísima presión policial por daros una idea nosotros Greenpeace yo estaba entonces en Greenpeace habíamos habíamos alquilado unos apartamentos relativamente cerca de cerca del Veracenter que era donde estaba el lugar de la reunión y todavía bastante antes de que ocurriera lo que luego pasó nuestros apartamentos fueron asaltados por la policía nos nos detuvieron a todos nos desalojaron de allí se llevaron todos nuestros documentos es decir que había y éramos Greenpeace quiero decir que no éramos el ejército islámico todavía no existía ni siquiera pero hubo un champiente de represión luego hubo una enorme manifestación en Copenhague unas 100.000 personas y sin mucha explicación pues la policía detuvo a 1.000 personas esto tal vez lo recordaréis detuvo a 1.000 personas entraron en la manifestación pues por la mitad la hicieron como la cortaron como una salchicha y entonces bueno esas 1.000 personas las llevaron fue una situación bastante 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 grave y de hecho luego una parte de esos manifestantes denunciaron a gobierno danés y ganaron y ganaron el juicio por detención ilegal y además es decir que hubo una persecución aleatoria contra la población contra la contra la la sociedad civil contra los movimientos de la sociedad civil no hubo liderazgo en el proceso y todo esto llevó a bueno pues el conjunto de todos estos factores llevaron al fracaso ¿qué va a pasar en París? pues en París ahora está este nuevo factor de bueno del atentado del otro día que realmente pone un un elemento de incertidumbre que yo creo que es muy grande ¿no? porque las condiciones en las que se va a celebrar la cumbre van a ser unas condiciones pues de de mucha inseguridad de mucho control policial de muy poca de muy poca interacción de muy poca transparencia entonces yo creo que va a ser creo que realmente es un elemento muy negativo para para que esta cumbre pues pueda realmente tener éxito lo que haría falta ¿qué es lo que que es lo que haría falta? pues que realmente durante el proceso de la cumbre que eso puede ocurrir porque aunque la cumbre dura del 30 de noviembre al 11 de diciembre hay una fase que es la última que es la que se llama la fase gubernamental que es cuando van los jefes de Estado en la primera fase los primeros días son reuniones todavía técnicas en las que están preparando los técnicos de los países se van reuniendo y van cerrando los documentos que van a entregar a los jefes de Estado pero los jefes de Estado que es lo que pasó en Copenhague pueden llegar y decir bueno vamos a terminar esta negociación y por lo tanto vamos a ser más ambiciosos y vamos a trabajar por llegar a un acuerdo o pueden decir no esto no esto no nos interesa vamos a hacer otra cosa que es lo que hicieron en Copenhague todo lo que se había negociado se guardó en un cajón y se sacaron otro acuerdo entonces la última fase que es la fase de jefes de Estado es la más sin lugar a dudas la más la más relevante bueno esto es un poco lo que lo que lo que hay ahora mismo como digo si se acuerda lo que hay sobre la mesa será insuficiente hay una herramienta que también se ha se ha puesto sobre la mesa que es la de una revisión cada cinco años yo creo que esa herramienta es buena siempre y cuando no sea la excusa para volver a retrasar los cinco años sino que sea de verdad decir bueno pues vamos a vamos a cerrar el acuerdo más ambicioso posible ahora cada cinco años para ir avanzando y para llegar a ese 100% de reducción de las emisiones en el año 2050 que es lo que que es lo que se reclama le reclama le reclamar Gracias.